Música ¿Cómo están peloteros? Para esta ocasión les voy a traer este video sobre lo que habla la prensa de Argentina mejor dicho el programa deportivo fútbol total de la cadena televisiva DirecTV donde hicieron un simulacro y en los octavos de final su selección, o sea Argentina, chocará contra Perú así opinaron los periodistas sobre el dichoso posible duelo ¿Tú crees que este partido se dé en el mundial? Déjame tu opinión en la caja de comentarios si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like, un abrazo Arriba el ánimo a pesar de la oscuridad, señores, ¿quién va a terminar segundo en el grupo G? Volvió con Malú igual ahora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Inglaterra 59% Primero Bélgica, segundo Inglaterra y Vargas está en ese 5% que cree que Panamá De 200% 7 para Panamá, atención A ver el cuadro, yo reitero, hasta ahora viene todo muy lineal, o sea muy lineal todo Yo creo que algún batacazo vamos a tener, ¿no? Supongo Mirá, Uruguay, Portugal, Francia, Croacia, Brasil, México y Bélgica acá abajo Veremos el grupo H la semana que viene, España-Rusia, Argentina-Perú, Alemania-Suiza e Inglaterra Qué cruz el nuestro No, el de Argentina de aquel lado es una locura, ¿no? Qué cruz el nuestro, la terrible Una locura, ¿eh? Mirá, mirá lo que es España, Alemania, Inglaterra No, no, el primero, Perú No, el primero ni hablar El primero ni hablar Y mirá acá, acá te queda Uruguay o Portugal Francia Brasil Bélgica Por eso está distribuido que, no sé, lo armaron, ¿no? Este es raro, o sea, quedó muy armado, ¿no? Como, quedó un mundial espectacular Sí, claro Para el imparto, gracias, barriguitas Y no sé por qué, por qué, por qué, por qué ¿Cómo te vas a ir, por qué, por qué?